¿Qué es la Universidad Nacional de Jaén? De Ecuador, de Colombia, de Bolivia, también con amigos de Estados Unidos, de Dinamarca también, entre otros países. El interés que existe en la participación de este evento es que muchas personas quieren sumarse a la conservación y al rescate del árbol de la quina. Quieren conseguir semillas, quieren conseguir plantones y quieren conocer cómo es que se realiza la propagación de este árbol y quieren llevar hacia sus ciudades. Entonces, van a conocer a fondo cómo es la fenología de este árbol de la quina, qué hay que tener en cuenta para su propagación, para su crecimiento, a qué altitud, entre otras cosas. La Universidad Nacional de Jaén ya está lista para la emisión de este primer simposio internacional. Te esperamos este 2 y 3 de junio.